Al sonar de la marimba Se desborda monimbo Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatea y nada más Hay que ver a doña Inés a bailar Como zapatea a la vez Que hace la carrera temblar Hoy en consejo que le da Algo para el cual para bailar Pasate para allá, no te vengas No, háganme mojado, pareces Un gallo remojado pegadito Hacho nada más, meneadito Hacho nada más, cuidadito La mujer que se cree viva Y no baila en cinta, no te vengas No, háganme mojado, pareces un gallo remojado Un gallo remojado pegadito Hacho nada más, pegadito Hacho nada más, cuidadito Si me hagan mojado en cinta, no te vengas ¿Hacho nada más, cuidadito? Hacho nada más, cuidadito Al sonar de la marimba Se deporta moringón